Por primera vez en el mundo, científicos argentinos identificaron los más de 30.000 genes que componen la yerba mate. Este logro obtenido por investigadores del INTA, el CONICET y la Universidad Nacional de Misiones, permitirá mejorar este cultivo ampliamente utilizado como infusión en la Argentina, Brasil y Paraguay. Hasta el momento, solo se conocían 80 de los 32.355 genes descubiertos. Ahora, este avance permitirá a los investigadores mejorar el rendimiento del cultivo, desarrollar plantas más resistentes al estrés hídrico y aumentar la tolerancia a las enfermedades. Considerada como una marca de identidad de los habitantes de Paraguay, sur de Brasil, Uruguay y la Argentina, las hojas de la yerba mate se utilizan para preparar el mate, una infusión con un profundo arraigo cultural en toda la región. Con esta información genética, las industrias farmacéuticas y cosmetológicas podrán desarrollar productos derivados de la yerba mate, conservando sus propiedades antioxidantes, antiedad y antiinflamatorias. La Argentina es el único país que se dedica al mejoramiento genético de la yerba mate a partir de clones obtenidos por cruzamientos. Este hallazgo abre un sinfín de líneas de investigación para que en un futuro cercano los agricultores puedan tener variedades más productivas.